Muchos me han pedido a mí que yo me tire para presidente Allí andan haciendo en los comentarios o cualquier video que yo ando subiendo Joseche para presidente Joseche, tírese para presidente, papayita La verdad que sería bueno, amigo, para venir y corregir el rumbo de este país, colega, chucha Yo digo que me lo están pidiendo a mí porque creen que yo soy un tipo muy inteligente, ve Qué barbaridad de inteligencia que me andan cargando O porque andan cargando este, ve Mi mero machete quita mañas con la gran chucha Este quita corruptos, ese quita corruptos con la gran chucha Cualquier mañoso que ande queriendo agarrar algas de ahí que no es suyo Lo planaseamos y lo sacamos para afuera Si yo anduviera haciendo campaña, papayito No andaría regalando láminas, algunas cositas por ahí Hasta ropa interior, ve que estaban regalando con la gran chucha No, no regalaría láminas Yo regalaría cemento, arena, piedrín y hierro, mijo Pa' que echen terraza de una vez, papayito Y cuánto lamento de veras, cuánto lamento decirles Pero yo, yo no puedo ser presidente, mijo Yo quisiera, pero no puedo ser presidente, papayito Porque yo soy un tipo honrado, mijo Yo soy un tipo honrado y yo no puedo andar robando, agarrando cosas que no son mías Antes sí, papayito, ustedes vieron un video ahí que yo era mero mañoso Ya se me quitó, ahora ya soy otra persona, cuela gran chucha Y otra de las cosas es que yo sí miro bien, papayito Yo ya estoy operado de la vista, ahora tengo buenos los ojos Una mirada tierna, sexy, cuela gran chucha Pero ya miro bien Entonces, a mí no me pueden estar Si yo miro que están haciendo algo, cosas malas y están robando Ah, yo ya miro bien, papayito Yo no me hago loco así con Ando así todo, todo virol así No, papayito, yo estoy viendo bien, mijo Pues otra de las cosas es que yo sé sumar, restar, dividir y multiplicar Si a mí me dicen, mira papayito Hay 20 millones para usar en este asunto En este proyecto, cuela gran chucha Nos gastamos 4 millones y ahí quedó cabal Quedó cabal O sea, 20 millones menos 4 y los otros 16 millones Ahí quedó cabal Ahí no está cabal, papayita Se están robando 16 millones, mijo Yo sé sumar con la gran chucha Otra cosa es que yo oigo bien, mijo Yo tengo buenos oídos ahí Si estoy oyendo Y si nos agarramos un poquito de piste Yo estoy escuchando Yo no me hago el sordo, mijo No me hago el loco tampoco Así que se están robando dinero Yo puedo ser el loco No, mijo No Lamentablemente esta es la situación de nuestro gobierno ahora Uno quiere ser honrado Quiere ser honesto No quiere fallar, papayito Pero ya entrando a trabajar ahí en el congreso Donde hay mucho ladrón, mucho corrupto Con la gran chucha Ahí lo arruinan a uno Friegan todo Guatemala es un país lleno de dinero, mijo Un país donde podemos hacer mucho dinero Lamentablemente toda la gente se lo está robando Se lo está agarrando para ellos Muchos están volviendo millonarios Ya basta de ser pobres Volvámonos millonarios Así que si nos andan regalando laminitos Cualquier cosa, esa cosa no nos sirve Eso es para los pollos Ahí, hacer un gallinero No, volvámonos todos ricos, papayitos Esos patogos que están siendo mantenidos Gente que está trabajando en Estados Unidos Está mandando pistas Para que tengan pistas ahí en su casa, mijo Pero muchos de esos patogos ya no quieren trabajar Ya no quieren estudiar, mijo Se están saliendo de la escuela Qué jodid Mándennos a estudiar Mándennos a prepararse A ser mejores personas para la vida De veras Entonces ahora Luchemos todos Si van a mandar pistas, papayita Mánden dinero para la educación De sus hijos Mánden pistas para la preparación Para que trabajemos en proyectos de buenas Allí en su casa, mijo Así ya todos vamos a ser millonarios Ya meterse al gobierno a robar Ya no, mijo Mejor cada quien Cada quien, dijo la abuela Marta Va a tener sus centavitos ahí Y va a ser bonita sus cosas Nosotros somos guatemaltecos Gente luchadora Gente que sí puede, mijo Gente que sí puede No dependamos de las cosas del gobierno Que andan mal Pero podemos mejorar nosotros Cómo educamos a nuestros hijos Subtitulado por Jnkoil